Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro popularidad de fin de semana. Estamos a domingo 22 de marzo. Los últimos datos de coronavirus en España que han sido publicados a las 10 de la mañana nos indican que tenemos 25.400 casos y 1.385 fallecidos. Sigue aumentando los casos por coronavirus, siguen aumentando los fallecidos, aunque principalmente todos estos casos y además los fallecidos podríamos hablar de dos comunidades como son la de Madrid y Cataluña que es donde proviene la mayoría de ellos. Aquí en mi tierra Andalucía, curiosamente es la comunidad con más habitantes de España y sin embargo mantenemos unos niveles que están por debajo de algunas otras comunidades muy pequeñitas como por ejemplo la Rioja o pueda ser el País Vasco. Es significativo este dato. Pero bueno, esperemos que desde luego haya un muro de contención que evite que Andalucía se siga extendiendo desde el norte, vaya descendiendo hacia Andalucía. Bueno, pues la cuestión que como no llega la vacuna y no sabemos esto cuándo se podrá solucionar, pues lo único que podemos hacer es entre todos intentar quedarnos en nuestra casa. Yo me quedo en casa. De hecho debemos de aportar todos, intentar unirnos y seguramente más antes que después saldremos de esta. De nada nos sirve criticar las medidas del gobierno. Yo creo que cuando llegue el momento de las elecciones o cuando esto, cuando esto, si esperemos que termine muy pronto esta pesadilla, podamos salir a la calle y protestar y exigir entonces en ese momento dimisiones, dimisiones, sí, dimisiones. Y si no, cuando llegue el momento de votar, ya sabéis que en algunas comunidades autónomas se han tenido que suspender las votaciones autonómicas por el tema del coronavirus. Ese es el momento donde hay que castigarlos a la clase política, ¿no? Esa clase política que al final, como decía Pío Baroja, ser izquierda o derecha es una de las tantas formas de ser un idiota. Es así de claro. Son los mismos perros pero con diferente collar. Al final, ellos son una élite que se van a comer juntos y que luego montan su papel ante la ciudadanía, de que se llevan muy mal, de que ellos defienden ideas cada uno distintas que supuestamente van a repercutir positivamente en el pueblo, pero vemos que esa realidad no está más que la imaginación, el incociente colectivo del pueblo, desgraciadamente, ¿no? Pero insisto, hay maneras de protestar, pero no es ahora mismo. Yo creo que ponernos a quejarnos de la actitud del gobierno me parece absurdo. Que se podría haber hecho mucho mejor, claro. A todo lo pasado todos somos muy inteligentes, como siempre digo. Y ya sabéis vosotros que yo no es que sea un hombre muy de izquierda, a pesar de que procedo de una familia de muy de izquierda, muy de izquierda y muy republicana. Quizás yo sea uno de los garbanzos negros de la familia. Así que, por favor, dejamos de criticar al gobierno y vamos a rimar todos el hombro y vamos a intentar salir de esta situación. Bien, pues tenemos aquí nuestro cuadro de mando, donde tenemos 17 índices bursátiles, 3 norteamericanos, 10 europeos y 4 asiáticos. Y esta semana hemos tenido un cierre positivo para dos índices. De hecho, dos europeos, el Bell 20 y el AIS holandés, llamativo. Hemos estado viendo caídas muy importantes en Estados Unidos. El Standard & Poor's 500 cayó un 15,03%, un 12,19% el Nasdaq 100%, un 17,63% el Dow Jones. Todo ello quizás por esa jornada negra. Es el lunes negro. De hecho, el domingo 15 de marzo nos sorprendía nuevamente la Reserva Federal de Estados Unidos de recortar los tipos de interés hasta el 0%. Una medida que ya realmente llega tarde. Esto ya llega tarde. De hecho, como yo había comentado en el anterior vídeo, esto de recortar los tipos de interés me parece una medida que no va a servir para tranquilizar al mercado. De hecho, así ha sido. Yo incluso me posicionaba a favor de Lagar, la presidenta del Banco Central Europeo, cuando decidió mantener los tipos. De hecho, el mercado descontaba que iba a recortar y sorprendió porque de eso tururú, ¿no? Yo lo vi muy bien. De hecho, incluso la Reserva Federal de Estados Unidos, yo ya vengo meses comentando que estoy a favor de Jerome Powell y debía de haber mantenido, haberse alejado un poco de las presiones que está recibiendo por parte, sobre todo, principalmente el presidente de Estados Unidos. Y es que Donald Trump está en una cruzada contra la Reserva Federal y lo que estamos viendo es que no sirve de nada. Es que recortar los tipos de interés no sirve de nada. Y de hecho, recortar los tipos de interés tiene que ver cuando una economía está mal, pero no con unos datos que son magníficos. Volvíamos a ver datos esta semana de desempleo que son muy buenos. Estamos viendo datos macroeconómicos muy importantes que nos indican que la economía norteamericana es fuerte. Eso sí, la cosa va a cambiar, la cosa va a cambiar a partir de ahora y a partir de este 2020. Ahí es cuando vamos a empezar a ver el efecto del coronavirus a nivel mundial. Pero es que la economía hasta finales del pasado año estaba muy fuerte. Yo no entendía por qué recortar. En todo caso, lo que hay que hacer era aumentar los tipos de interés, pero no recortar. Recortamos cuando la economía va mal. Es así. ¿Cuándo se devalúa la moneda? Cuando las cosas no van bien, las exportaciones caen. Entonces necesitamos, para competir, se devaluaba la moneda, como hacíamos aquí cuando teníamos la peseta. España, por sí, pues es un país que es más importador que exportador. Y bueno, cuando necesitaba reactivar exportaciones, recortaba. ¿Qué es lo que está haciendo China? Cada vez que le da la gana y de imprevisto, ¿no? Que es lo que más fastidia a los países occidentales, ¿no? Porque aquí, bueno, pues más o menos, pues hay pistillas de por dónde puede ir las cosas, ¿no? Pero en China, ¿no? En China hay un mutismo absoluto. Y esto el gobierno, cuando le da la gana, pues decide, venga, ahora mismo, pues vamos a devaluar el yuan. Y pilla el mercado con los pantalones bajados. Literalmente. Literalmente. Por eso la mala fama que tiene, pues, los dirigentes chinos, ¿no? Porque evidentemente, pues se juegan un poco, pues, al despiste. Al despiste. Y eso, pues, obviamente, repercute de forma muy negativa luego en la economía a nivel mundial. Bien, pues, lo que estaríamos viendo y lo más llamativo, lo más llamativo es cuando te pones a ver las caídas que llevamos este 2020. De hecho, pues tenemos alto de Europa con caídas del 30%. Pero es llamativo, porque las caídas que hemos visto esta semana tan importantes en Estados Unidos, lo único que están haciendo es que Wall Street se asemejen en sus descensos a Europa. Fijaros que el IBEX 35, que es un 32,53. De las 30, un 32,62. Qué curioso el 32, nuevamente. De las 40, un 32,27. Pues el IBEX italiano, 33,07. El FUSI 100, 31,18. El EUR 150, 31,95. Pues vamos a Japón. Lleva un 30,03%. Es curioso, es curioso. Esta gran descaída del lunes, lo que estamos moviendo principalmente el Dow Jones, el Standard & Poor's Down, un gran salto en Nasdaq también. Aunque en Estados Unidos hay que decir, allí se está apostando mucho como valor refugio por los valores tecnológicos, porque piensan que cuando llegue, se haya pasado esta pesadilla, los que van a tirar del carro al alza van a ser la empresa del Nasdaq 100. Lo cual se está apostando por muchas empresas tecnológicas ahora mismo, ¿no? Como valor refugio. Curioso, ¿eh? Curioso. Precisamente serían las menos recomendables, pero en Estados Unidos, pues hay mucho, mucho, mucho vendedor interesado porque se compren acciones de los valores que fueran parte del Nasdaq 100, ¿no? Y el Nasdaq en general es nada compuesto. Bueno, pues bien, más allá de estas similitudes que estamos viendo, vamos a ver ahora, os voy a mostrar una serie de gráficos de algunos índices que son muy llamativos. Son muy llamativos y quiero que penséis en ellos. Yo no voy a perder mucho tiempo para centrarnos ya rápidamente en lo que tenemos que ver, los gráficos que vemos semana tras semana. Pero mirad, esto es un gráfico del Dash, el Dash 30, gráfico mensual. Bueno, aquí tenemos un movimiento alcista, dentro de un canal alcista, valga redundancia, pero aquí tenemos, fijar esta flechita de aquí, a la izquierda y a la derecha, y en medio tenemos un valle, tenemos un doble techo. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Que conforme llega el movimiento, fijaros, empezamos a ver las caídas en el mes de enero. Enero podría parecer un simple tropiezo, pero cuando te pones a verlo ya con perspectiva, dice, aquí tuvo que haber algo, aquí tuvo que haber algo. Es curioso porque, fijaros, justamente en el momento donde deciden darse la vuelta, ¿dónde fue? Pues vemos aquí que son los máximos de 2017 y estamos hablando de un índice que se está dividiendo. Ahí lo tenemos en el 2017. Regresamos en el 2019, 2020, a esa zona de máximos de 2017 y es donde, curiosamente, se empieza a caer. Tenemos la vela de enero, primera caída, mes de febrero, aumenta, dos descensos, y tenemos la vela de marzo, que, bueno, está dando pánico. De hecho, si os dais cuenta, esa gran caída, ¿hacia dónde lo están llevando? Fijaros, en la mecha, la mecha inferior. Esta semana, hacia mínimos en el DAS, ¿a dónde se dirigía? Mirad estas líneas que tenemos aquí. Zona de soporte, 8.130. Curiosamente, aquí tenemos los máximos de la burbuja de las puntocom, año 2000. Aquí tenemos 2007, 2008, máximos de la burbuja financiera e inmobiliaria. ¡Qué curioso! Niveles, niveles de las puntocom. Y qué curioso que ahora, en el 2020, mirad dónde ha ido el DAS y mirad dónde el momento está aguantando. Y más os vale que aguante esa zona 8.000 puntos. Más vale. Más os vale. Pero, vosotros pensar, y luego, después de pensar, razonar. Ya veré dónde llegáis. Bell 20, Bélgica. Curioso. DAS, un doble techo. Bell, un doble techo. Curioso. Tampoco estaba en su máximo histórico, aunque aquí estamos viendo un gráfico de una ajusta a dividendos. Pero no nos dejamos llevar por los gráficos que algunos nos quieren vender ajustado a dividendos de índices. No nos dejemos llevar por las fantasías de algunos. Sinceramente. El DAS sí. Y nos muestra algo muy interesante. Pero yo lo dejo pensar y después razonar. Bell 20. Doble techo. Ahí lo tenemos. Gran caída. Llega a los 1.400. Racional alza. ¿Cómo ha reaccionado el DAS? Vale. Objetivo todavía pendiente de los 2.090. Curioso. Doble techo. Fijaros. Se va a buscar. Justamente. Miradlo. Enero de 2018. Podríamos hablar incluso de zona de máximo ya a partir de finales de 2017. Curioso. Me voy al DAS y ocurre exactamente lo mismo. Qué curioso. De hecho, os voy a decir una cosa. En el 2016, cuando tuve quizás mi mayor enfrentamiento. Bueno, yo no hablaba. Me da igual. A palabras necias, oídos sordos. Pero fue un año que, como bien sabéis los que me seguía habitualmente desde hace bastante tiempo, se me criticó muchísimo con el stand-up por 500 porque decían que era un tío súper optimista. Muy bien. Claro. Muchos pensaban que en el 2016 iba a ocurrir un poco, a lo que estaríamos viendo aquí, imaginar el de 2007, que esto iba a darse la vuelta. Teníamos un anterior máximo y ellos pensaban que cuando el 2016 lo que ocurrió fue que llegó al máximo 2007. Y pensaban, esto se viene abajo. Pero no, no ocurrió. Se fue hacia arriba. Se fue hacia arriba. Y muchos me criticaron porque eran muy optimistas. Bueno, de hecho, unos me critican por ser optimistas, otros por ser pesimistas. Yo siempre digo que soy escéptico, ¿no? Es escéptico. La resistencia se rompe cuando hay voluntad de romperse. Los soportes se rompen cuando hay voluntad de romperse. Ni más ni menos. Aquí vosotros y yo no somos más que unos panoles que vamos hacia donde nos dirigen los que mandan. Y por eso estoy diciendo, pensar y razonar con estos gráficos. Esto no es para mostraros ahí, uy, una figurita saturo pasada. No. Es para que penséis y razonéis. Dejamos el B. No perdáis el tiempo publicando comentarios sobre lo que pensáis o razonáis. Me da absolutamente igual. Ya sé que seguramente serán los típicos listos de turno. Me da igual. No perdáis el tiempo. No me interesa. Yo lo que quiero es que vosotros razonéis por vosotros mismos. Que penséis en primer lugar. Y en segundo lugar, más importante, que razonéis. Pero vosotros. No tenéis que convencerme a mí ni a nadie. Yo no tengo que convencer a vosotros. Me podéis seguir o no. Podéis estar de acuerdo o no. Yo no tengo la verdad absoluta. Ni nada. Yo soy uno más que opina. Creéis este canal para dar mi opinión. No porque yo me crea que soy el más listo. En absoluto. Soy uno más. Y tengo derecho a opinar. Y a veces me equivocaré y a veces acertaré. Como siempre he dicho, si acierto es porque el análisis técnico funciona. Si fallo, la culpa no es el análisis técnico. Ni le voy a echar la culpa a los illuminati, a los masones, a los sionistas. Ni le eches en vinagre como hacen todos. La culpa es de Diego Gutiérrez Pérez. Eso siempre lo he dicho. ¿Verdad? Yo no cambio mi guión. Otros sí. Otros se vuelven muy listos de un día para otro. Bueno, aquí tenemos el caso del CAS 40. Gráfico mensual también. Mirad qué curioso, qué curioso que se va a los máximos de 2007 y también cae. Pero la caída no empieza en febrero. La caída comienza, daros cuenta también, en enero. Comienza en enero. Curioso. Fijaros, qué curioso. Vamos a ver otro índice. Fuerza se me ve 40 italiano. Bueno, tenemos otro índice. Muy interesante. Qué curioso esta zona de los 24.500. Mirad. Punto K1, 2009. Punto K2015, abajo. Punto K2018, abajo. Punto K2015, aquí como vemos en el 2019. Perdón, 2020. Y abajo. ¿Casualidades? ¿Casualidades? ¿De dónde lo están llevando? Fijaros, de ahí, dos. Mínimo de la vela este mes. Se ha ido hacia la zona de soporte donde está aguantando el encierre mensual, ¿no? Podríamos hablar de una zona entre los 12.000 o 13.000 puntos. Vale, estupendo. Fijaros, dónde lo llevan. Y qué curioso. Que cada vez que se acercan los 24.500, ¡pum, abajo! ¡Pum, abajo! ¡Pum, abajo! ¡Pum, abajo! ¿Casualidad? ¿Coronavirus? ¿Seguro? ¿O a lo mejor quieren hacernos creer que la que ya estamos viendo es por el coronavirus? Qué curioso. Todo comienza en enero. De hecho, hasta febrero no es cuando empieza a alarmarse. Pero qué curioso que llegamos a zonas muy importantes. Muy importantes que es lo que quiero que os deis cuenta. Vamos a ver otro índice. Cospi 40, eh, Cospi 40, voy a decir, perdón. Cospi 40. Hay que ver. ¿En qué estoy pensando, no? Que es 40 francés, pues se me ve 40, italiano. Bueno, pues aquí tenemos un canal artista. Aquí está rompiendo de libro. De hecho, este mes de marzo habría alcanzado incluso su objetivo teórico. No me importa. Pero fijaros. Fijaros qué curioso. Vemos los máximos de 2020, que curiosamente, zona de máximo de 2019, pero que sigue otra zara. Qué curioso. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta o no os dais cuenta? De hecho, bueno, los patrones de un canal artista suelen romper, en teoría, en teoría. Si uno dice estadística, a la baja. Eso es lo habitual, ¿no? Yo como siempre, ya sabéis los que me seguís, ¿no? Cuando se produce una ruptura larga suelen ser movimientos muy especulativos y suelen ser rupturas violentas, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado con esas rupturas, ya es importante. Las buenas, en teoría, son las que rompen a la baja. Es donde podemos trocar el objetivo teórico arriba. No es muy recomendable, aunque a veces, pues bueno, se puede hacer. Lo mejor es esperar la ruptura por el lado, que es más probable, porque por arriba podemos quedarnos pillados en algún techo. Llamativo. Pero fijaros, como aquí también hace, es un doble techo. Máximo 1, valle. Máximo 2, abajo. Curioso. Bueno, vamos a terminar ya por otro índice, el PSI 20, portugués. Bueno, este no es un índice que digamos... Que digamos que es moalcista, ¿no? De hecho, si nos damos cuenta, pues está moviéndose un canal bajista. Pero es curioso. Es curioso también. Si nos ponemos a pensar. La zona de máximos. Bueno, máximo relativo, en cierta medida. Y también la tumba. También la tumba. Bueno, mirad, ¿dónde la están llevando? Canal bajista. ¿A quién podría haber? Si se espera ese movimiento al alza. Esa vuelta en V de la que tanto hablan. Yo voy a mostrar ahora mismo un gráfico de un perfecto patrón de V. Una vuelta en V. Lo voy a mostrar ahora mismo, tranquilos. Fijaros, qué curioso. Se va a la zona de soporte. Los canales bajistas suelen romper al alza. Si hay una posibilidad de que rompa ahora mismo, de intentar algún tipo de rebote, tiene que ser ya. Esto no puede tardar mucho. Del contrario, podríamos ver una ruptura violenta a la baja. Y yo ahí no me complicaría. Yo ahí ni trazaría objetivo. El objetivo lo trazaríamos a ruptura al alza. Y esto sí que nos podría llevar, pues muy posiblemente, a buscar su máximo histórico. Pero nada, pensar ahora mismo que esto se dé la vuelta y sube la resistencia, pues hoy por hoy cuesta mucho trabajo creerlo. Pero fijaros también, fijaros, es llamativo. Es llamativo. Lo que es bajista puede seguir cayendo, como dice Peter Lynch. O como podríamos decir, análisis técnico. Ya que la tendencia primaria del PSI 20 es bajista. Y ahora voy a mostrarse vuelta en V. Mirad qué bonita. Lo que baja, sube. Qué bonito, qué bonito. Aquí lo tenemos en gráfico diario. Esto, estamos viendo aquí un par como es el dólar yen japonés. Mirad qué vuelta en V maravillosa. Bueno, pues este es el escenario idílico con el que sueñan los economistas. También el mundo de los mercados financieros. Pues soñamos todos los analistas, tanto por análisis técnico como por fundamental. Todos esperamos una vuelta que nos pudiera devolver nuevamente a ver los máximos. Bueno, eso habrá que verlo. Eso habrá que verlo. Pero este, esta es la vuelta en V que todo el mundo está soñando. O sea, alguien no se entera todavía lo que es ser una V. Vamos a verlo. Hay gente que a lo mejor está mirando y dice, pues no, no termino yo de ver la V, ¿no? Lo tenemos, vale. Ya está. La tiene casi completa. La tiene casi completa. Son los 112 yenes. Completaría. Ahí tenemos nuestra bonita V. Uy, perdón. Uy, perdón. Que ya se me ha venido la puñetera cruceta. Ahí la tenemos. ¿Verdad? Qué bonito, qué bonito. Pues este es el escenario maravilloso con el escrito del mundo sueña. Pero que yo creo que de momento nos vamos a quedar con las caras largas. Pero vamos a ver, vamos a ver. Interesante. Los 8000 en el DAS. Más nos vale. Más nos vale. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y ahora poneros a calcular el objetivo de la caída que nos espera. Ya nos vale. Ya nos vale. Como veíamos en el PSI 20, por tu vez. Más le vale a la renta variable italiana. Empezar a hacer los deberes. Y provoquen que su índice de referencia en el PSI 20 empiece a escalar posiciones. Más le vale. Más le vale. Más le vale. Porque ya es que... Fijaros que esto es un gráfico histórico. Es un gráfico que parte de finales de 2003. Y estamos en caída libre en el PSI 20. Está en caída libre. Este es el escenario más bonito. Pero... Bueno. Creo que va a costar trabajo. Bien. Vamos a empezar ahora. Ya que hemos visto un repaso a los índices en gráfico mensual. Y en este proyecto donde tengo yo materias primas y forex. Vamos a continuar en este. Y dejamos para final los índices. Vale. Ya hemos visto importante ahí esos gráficos. En mensual. Ya tenéis un poco donde empezar a darle vueltecitas a la cabeza. El que avisa no es traidor, dice. Bueno. Vamos a empezar con el mercado forex. Bueno, pues esto... Menuda puñeta. No veas. No veas. Esto es una vuelta en V estratosférica. Este es un gráfico diario. Mirad. Esta vela de aquí. Que es la del martes. Ya completaba. Ya completaba la vuelta en V. Mirad que bonita. ¿Lo estáis viendo? Me vais a permitir que quite toda esta puñalita de línea. No quiero borrarlo todo porque... Podría borrarlo. ¿Qué más me da? Joder. Termino antes. Vale. Mirad que vuelta en V. Mirad que vuelta en V. Lo que cae, sube. Mirad. Pero es que mirad. La ración a la alza. Bueno. Esto no es tan bueno para el euro. Pero. Mirad que vuelta. Esto es estratosférico. Aquí estaría la alza. Esto sería completar. Aquí la vuelta en V. Ya todo lo que hay de más. Pues de maravilla. Imagina este escenario idílico. Lo que podría ocurrir. Lo que podría ocurrir en la balsa. Estaríamos viendo nuevos máximos históricos. Pero bueno. Hay que ser hoy por hoy muy optimista. Para creer que eso se pueda realizar. Al menos en el corto plazo. Muy realista. Eso desde luego. Muy optimista. Bueno. Pues hemos visto. Esa vuelta en V. Estratosférica. Del futuro continuo del dólar estadounidense. Bueno. Pues aquí vemos. Qué caídas. Aquí tenemos el canal bajista. Ruptura. Muy del libro al alza. Ahí se quedó rondando. Fijaros. Como veis. El precio objetivo teórico. No lo alcanzó. Por muy poquito. Por muy poquito no lo alcanzó. Pero esto es muy importante. Lo que siempre os digo. Que son referencias. Que a veces. El precio puede llegar al objetivo. Fijaros que siempre yo. Siempre que es lo que critico. Cuando dice. Precio objetivo teórico mínimo. ¿Qué cojones es eso de mínimo? ¿Mínimo? Mínimo a veces. A veces mínimo. A lo mejor. Fijaros. Aquí el objetivo era. 1, 15, 17 dólares. Que por muy poquito no se alcanzó. Pues no se ha alcanzado. Por tanto no puedo darlo por bueno. Otros dirían. Si lo doy por bueno. No pájaro. Que tú dices mínimo. Mínimo. Pues yo doy. Claro. Si mínimo es lo 1, 15, 17. Parto que. Tiene que subir por encima. Bueno. Pues a veces. Llega el objetivo teórico. Y se da la vuelta. A veces. Se supera el objetivo teórico. Y se puede superar. En un 5, un 10, un 20, un 100%. O un 1000%. De hecho ocurre. Pero claro. A veces. A veces. Como insisto. Se llega al objetivo teórico. Y se da la vuelta. Y a veces ni siquiera se llega al objetivo teórico. Se da la vuelta. Se produce una ruptura. Bien. Imaginar. Aquí al cista. Imaginar con esta vela blanca. En vez de llegar. Prácticamente a puerta. Subir. Se da la vuelta. Antes. De llegar al objetivo teórico. Esto también ocurre. A veces. Con lo cual. A veces no se llega. A veces se llega. Y a veces. Pues se supera. Eso de objetivo teórico mínimo. Qué gilipollez. Más grande. Pero bueno. En este mundillo. La gente son como el oro. Repiten la misma tontería. Uno tras otro. Y hay que ver. Hay que ver. Con lo listos que son. No se dan cuenta. No se ponen a reflexionar. Y decir. No engañemos al personal. No engañemos al personal. Es un objetivo. Teórico. Teórico. Eso ya lo dice todo. Cuando yo digo objetivo teórico. La gente entiende. Que no estoy diciendo. Que es un objetivo. Que se tenga que alcanzar real. Que el precio vaya por arte magia. Son orientativos. Esto siempre tenéis que tener en cuenta. Que es esto. Se puede alcanzar el objetivo. Y superar. Un 5. Un 20. Un 50%. Un 1000%. Pero a veces. Si llega al objetivo. Y se da la vuelta. Y a veces. Se produce la ruptura. De un patrón chartista. Pero nunca llega. Al objetivo teórico mínimo. Que ellos. Tanto habla. Hablemos de objetivo teórico. Y. Olvidémonos de eso. De mínimo. Ya de por sí. Cuando se rompe. Cualquier patrón chartista. La gente cree. Que por arte magia. El precio va a buscar. El objetivo. ¿No? Como se ha dicho. Que el objetivo mínimo. Pues tiene que ir. Porque sí. De hecho. Yo os puedo decir. Que es una de las cosas más tontas. Que me suelen preguntar habitualmente. ¿No? ¿Por qué Diego? Si un patrón ha roto. No ha llegado al objetivo. Hijo mío. Porque a veces llega. Y a veces no. Aquí no hay certeza. A ver si os enteráis. Estamos hablando de probabilidades. Cuando aplicamos el análisis técnico. Y estamos hablando de expectativa. 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 Cuando hablamos de análisis fundamental. A ver si se nos mete eso en la cabeza. Que como lo he visto. Cuesta muchísimo trabajo. Bueno. Pues como estamos viendo. La fuerte caída que se está provocando. Esa vuelta en V. Que aquí. Lo que está produciendo. Es justamente al revés. ¿Sabéis lo que se está produciendo aquí? Una vuelta en V. Invertida. Mirar. Ya sé que. Que esto alguno dirá. Joder. Esto es que yo ya lo sé. Bueno. Ya sé que soy un tío muy listo. Ya sé que aquí tengo yo. Hombre. Para eso soy. Seguidores míos. ¿No? Estéis suscritos a mi canal. No. Soy un tío muy inteligente. Pero hay gente que todavía. No tiene vuestra experiencia. Viendo mis vídeos. Seguramente cuando. Lleven ya dos o tres añitos. Pues irán dando cuenta. Mirar. ¿Veis? Una V invertida. Me voy al futuro. Continuar el dólar estadounidense. Y haríamos exactamente. Lo contrario. De hecho. Si sube el dólar americano. Ya sabe lo que significa. Para el euro. Y aquí la estratosférica. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Voy a dar un poquito más. Ahí está. Vale. De hecho. Esta. Para completarse. Ya está aquí. Fijaros. El punto máximo. Cae. Se debería dar la vuelta. Y llegar ahí. Es muy difícil. Operar con una vuelta en V. Muy difícil. De hecho. Entramos a ciega. Cuando entra uno largo en una vuelta en V. Entra a ciega. Realmente nunca sabe. Si se va a completar. Es verdad. Que nos muestra alguna vez. Unos gráficos muy rebuscados. Que resulta que cuando. Dibuja una directriz. Entonces cuando el precio rompe esa directriz. Podríamos subirnos. Pensando que tenemos una vuelta en V. Nadie nos puede garantizar. Que tengamos una vuelta en V. De hecho aquí. Sería. Este es un gráfico diario. Aquí donde dibujamos la directriz bajista. No hay opción. No hay opción. Para pensar en esa directriz. Que está ahí idílica. Y está diciéndolo. Oh. Cuando rompa el precio. Ahora tenéis que abrir posición larga. Oh joder. Joder. Ojalá fue tan sencillo. Pero claro. Es que los cursos de análisis técnico. Los libros de análisis técnico. Están mostrando gráficos idealizados. De hecho muchos gráficos de ellos. Ni siquiera son reales. Son dibujitos. ¿Verdad? Son dibujitos. Claro. Porque incluso algunos dicen. Joder. Ahora voy a estar yo buscando un gráfico. A ver que. Que cumple tales requisitos. Esto lo dibujo. Y tira para adelante. ¿Verdad? Claro. Normal. Otros. Pues bueno. Pues se lo curran un poquito más. Y buscan. Y buscan. Y claro. Es fácil que encuentren todo tipo de patrones. Si buscan de verdad. Si tienes internet. Va a encontrar todo tipo de patrones. Y va a buscar algunos. Que son. Vamos. Perfectos. Perfectos. Pero claro. Para uno perfecto. Te encuentras a lo mejor. 99 que no lo son. O 999 que no lo son. Hay que tener en cuenta. Bueno. Pues ahí tenemos. Ahí está. Volvemos con el euro. Bueno. Pues todo. Pues en principio. Nos hace presagiar. Que van a conducir hacia la zona. Mientras continúe ese movimiento ascendente. Que está moviendo el editor estadounidense. Vaya a buscar la zona de soporte del canal bajista. En el que estaba inmerso. Donde se había producido esa ruptura. Que por poco no llega. Vuelve nuevo a caer. Y muy posiblemente. Aquí lo que vaya. Intenta hacer. Es justamente aquí. Pues esta zona de soporte. Entre 2015. 2017. 1.0464. 1.0519. Esa es la zona donde es probable que yo intenten ya conducirlo viendo la vuelta. De hecho como ya explicaba en vídeos anteriores. Perderlo 1.08. La fiesta se ha terminado. Y esto pues se van a intentar llevárselo a buscar la zona de soporte. Que curiosamente fijaros donde está. Está jugueteando ya con la banda superior de la zona de soporte. Así que ese es el escenario que podemos tenerlo 1.05 en la próxima jornada. Vamos a ver el gráfico diario. Bueno pues ahí tenemos esa caída. Aquí estamos viendo también esa vuelta en V invertida. Lo que sube baja. Es lo que yo denomino una noria. Cuando yo hablo de noria bajista. De noria bajista lo que está moviendo es una vuelta en V. Pero por eso digo pensar y razonar. Muy atento a lo que siempre os digo. Yo creo que aprenderéis algunos. Esto no garantiza nada. No garantiza nada. Obviamente si alguien piensa que con el análisis técnico va a triunfar. Con el análisis fundamental. Tururú. Hace falta mucha más herramienta. Esto es solamente una herramienta. Una. 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 Es importante. Yo siempre no desprecio ni el análisis técnico ni el fundamental. Pero hay otras herramientas incluso más importantes. Entre ellas es que penséis. Y en segundo lugar. Razone. Tenéis que dar una vuelta. Ver lo que ocurre en el mundo. Somos un mundo globalizado. Y lo que beneficia a un mercado perjudica a otro. Eso siempre tenéis que tenerlo muy en cuenta. Y ahí es donde tenemos que estar pendientes. No acentrarnos en un grafiquito puntual. Ver la evolución del euro dólar. Y ahí me tapo la cabeza y digo. Solamente me interesa este gráfico. No. Esta evolución tiene que ver con algo. Y si esto sube es porque otro mercado puede estar cayendo. De hecho podríamos ver que cuando se produjo este rebote es porque, vuelvo al índice del continuo, el dólar americano estaba cayendo. ¿Entendido? Esta cosa tenemos que tenerla muy en cuenta. Sobre todo cuando algunos van por ahí diciendo que son traders profesionales o traders reales o inversores reales o profesionales. Y todo este tipo de gilipolleces. En fin. Ahí lo dejo. Bueno, pues como estamos viendo, pues fijaros la caída de esta semana. Pues finalmente ha roto los 1.10. Fijaros. Rompiamos los 1.08. Aquí tenemos la vela del viernes cerrando 1.0697. Con lo cual, pues bueno, pues ya aquí, ¿para qué voy a perder más tiempo? De hecho, pues vuelvo al gráfico semanal y aquí pues ya tengo mi referencia de a dónde puedo ir. Entonces, si estoy pensando en posicionarme largo, si estoy pensando, pues yo de momento me mantengo al margen y espero. A ver, en esta zona tan importante 1.05, si se puede producir algún tipo de suelo, algún tipo de formación, algún tipo de divergencia alcista, muy importante ver la evolución que está teniendo el futuro continuo del dólar estadounidense, que también es interesante. Cuales pueden ser muy atentos a lo que puedan decir la Reserva Federal de Estados Unidos. Siempre, siempre a eso tenemos que estar muy pendientes y somos, desde luego, pues traders del mercado fore, de divisas. Tenemos que tener muy en cuenta todo lo que se puede decir por parte de los respectivos Banco Central y sobre todo la Reserva Federal, o en este caso también muy importante, pues el Banco Central Europeo. Hay que saber muy bien interpretar lo que nos están diciendo. Si no, aquí estamos jugando a la ruleta rusa, ni más ni menos. Que ya insisto, el análisis técnico no es más que una simple herramienta, igual que el análisis fundamental. Necesitáis más herramientas. Cuantas más herramientas podáis tener y que se dirija en una dirección o bien, porque consideren que un mercado puede seguir cayendo, un mercado lo más probable es que continúe ascendiendo o se pueda dar la vuelta, pues obviamente, seguramente, más posibilidades tendremos de acertar. Si nos centramos y nos cegamos simplemente con ver un gráfico diario o ver un gráfico intradiario de 5 minutos, pues tenemos una realidad muy, muy, muy escueta. Pero totalmente escueta. Así que bueno, vamos a dejar ya el euro. Nos vamos a la libre excelina dola americana, o más conocido como cable. Ya vimos cómo en este gráfico semanal, pues había producido ese frenazo, ese frenazo en este rango lateral que estábamos moviendo en esa zona importantísima, el verdadero muro de hielo en esa zona de los 1,32, 1,33 y donde hemos visto ya esta semana cómo caía y se producía esa ruptura, esa ruptura de ese rango lateral que está bajando. Claro, esto es dramático. Esto es dramático porque, claro, ya no nos queda referencia. O sea, fijaros, de 2005 está moviendo un nuevo mínimo. Con lo cual estamos en caída libre. Lo que ahora, lo único que podríamos hacer es intentar proyectar. Esto es tremendo. Algo así en principio. Para tener algún tipo de referencia en las caídas libres hay que tener mucho cuidado. Yo no me fío mucho de las caídas libres porque realmente ya no sabemos. Se podría dar la vuelta en cualquier zona de soporte y ahora no tenemos absolutamente nada. A ver, joder. Voy a tener que mandar a fríes párragos a mi ratón. Esto podría irse a la zona de 1,06. Podría irse a esa zona. Vamos a ver lo que ocurre. Va a ser muy importante a ver lo que vemos en las próximas jornadas. Muy atento porque si no podemos tener un mal futuro. Ya estamos viendo cómo esa vuelta en V impresionante del dólar estadounidense pues ha tumbado literalmente al euro y a la libra esterlina. Bueno, vamos a ver gráfico diario. Bueno, ahí estamos viendo la gran caída. La única esperanza de que no veamos a la libra esterlina caer hacia la zona de 1,06.19 dólares es ni más ni menos. Perdona, que no perdamos la 1,14. ¿Veis? Vela de miércoles, vela de jueves, vela de viernes. Se mantiene 1,14. Ahí es nuestro único colchón. Si esto aguanta, vale. Genial. Pero si eso cae, pues nos vamos para abajo. Nos vamos para abajo. Ahí va a estar la ruptura buena. Ahí ya va a estar la ruptura buena. Debajo 1,14. Entonces, esto puede llegar, ya sabéis, objetivo orientativo, a 1,06.19. En una situación como la que estamos viviendo. Dos semanas, fijaros, como le han tumbado. De intentar nuevamente atacar esa zona, esa zona inexpugnable de 1,32, 1,33. A producirse una ruptura de 1,19. Fijaros, fijaros, que estamos por debajo de los mínimos de 2,16. De hecho, fijaros en este gráfico, que es que de 2,005. Es que estamos en caída libre. Es que estamos en una puñetera caída libre. Y esto está siendo tremendo, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora del futuro continuo del oro. Vale, pues el futuro continuo del oro. Tenemos a la izquierda nuestro gráfico diario. Y a la derecha nuestro gráfico semanal. Bien, aquí teníamos, pues en primer lugar, un doble suelo. Muy bien, ahí se alcanzó, perfecto. Poco más de tiro hacia arriba, ¿verdad? Poquito más. Llegó el objetivo teórico en 1,682 y se dio la vuelta a los 1,700. Es lo que os digo. A veces se llega al objetivo y se da la vuelta. A veces, pues se confirma ese objetivo y no llega al objetivo. Se da la vuelta en cualquier momento, mucho antes de llegar al objetivo teórico. A veces, incluso, yo he tenido en alguna otra ocasión que se ha dado la vuelta. En algún valor de renta variable. Por un solo céntimo no se ha alcanzado el objetivo que tenía propuesto. Por un solo céntimo. Os lo digo así de claro, ¿eh? Por un solo céntimo. Y bueno, caía y decía, bueno, un tropezo de un día. No pasa nada. Al día siguiente seguro que alcanza. Bueno, el segundo día volvía a caer. Bueno, tampoco pasa nada. Esto se decide en el cierre de semana. Bueno, seguía cayendo a lo largo de toda semana y decía, madre mía, que lo pierdo, que lo pierdo. Y de hecho, pues, yo soy muy, me gusta, muy disciplinado, ¿no? Y bueno, pues, a lo mejor ya, pues, intentaba aguantar y veía como perdía gran parte de las ganancias, ¿no? Gran parte de las ganancias, ¿no? Bueno, pues, vamos a cerrar, aunque sea simplemente para pagarme el desayuno, ¿no? Pero, si no, yo mantengo esto la disciplina hasta el último momento, ¿no? Porque lo importante, al menos, pues, bueno, pues, si cierras en positivo, aunque sea para pagarte el desayuno, pues, a nivel psicológico, pues, no te afecta tanto, ¿no? Pero eso es una puñeta, ¿eh? Que a un solo centimo no se haya alcanzado el objetivo que a lo mejor yo me había propuesto. Valores de renta variable, ¿no? Es una auténtica putada. Y, a veces, como digo, pues, a veces no llega, a veces llega y se da la vuelta, como ha ocurrido aquí en el futuro del oro. Y, a veces, pues, se supera un 5, un 20, un 40 o un 1000%. Bueno, de hecho, era lo llamativo porque en gráfico diario teníamos una historia, que, como bien sabéis, es que en gráfico diario, pero vamos a empezar con ese gráfico que teníamos en semanal. Tenemos aquí ese mástil, aquí tenemos la bandera, pues, es un patrón de continuación. En línea con la tendencia previa, esa formación de ese patrón de bandera. Objetivo 1728, es decir, era un 1800. Y se frenó la zona de 1700 dólares. Como vemos, en gráfico diario, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Pues, que teníamos un doble techo. Esto podría ser un principio, pues, depende. ¿Por qué? Un doble techo, sin confirmación no tenemos nada. Sin confirmación puede que sea simplemente un movimiento. Ya lo he dicho, un movimiento lateral. Ya que los dobles, solo un doble techo, cuando falla, cuando falla, se transforma en qué? En un rango lateral. Un rectángulo, plana regular o plana irregular. A fin de cuentas, los nombres son los mismos. O canal horizontal, como queráis llamarlo. ¿Sabéis? Por tanto, esa es la confirmación muy importante. Aunque, de hecho, que tengamos una confirmación, insisto, no significa que el precio tenga que alcanzar el objetivo. Porque sí. A veces sí, a veces se supera y a veces, vamos, ni llega. Bueno, pues teníamos la confirmación, como ya hemos visto en mis videos anteriores, de la confirmación de ese doble techo. Vale, estupendo. Y como estamos viendo, lo más llamativo a lo largo de esta semana es que, fijaros, fijaros en las mechas. Se respeta mucho los 1.640, ¿verdad? 1.460, perdón, no sé si lo he dicho correctamente. 1.460 dólares. Ahí, ¿veis? Están manteniendo. Claro que muy cerquita tenemos ya el soporte de esa zona 1.440, 1.445. Que ahí es donde están intentando mantener ahora mismo. Bueno, hemos tenido el cierre, que se produce en los 1.500, 1 euro, que justamente, justamente, fijaros, que curioso, ante la resistencia. ¡Qué curioso, eh! Ahí está frenado. Bueno, vamos a ver si esto continúa, rompe el lunes, y sobre todo con un hueco de ruptura. Quedaría mucho más guapo, aunque bueno, no hace falta ya un hueco de ruptura, ya que está justamente frenado entre la resistencia. Aunque haga un pequeño movimiento al arce y cierre el lunes, por encima 1.500, 1 dólar, ya sabemos que el siguiente objetivo, son los 1.545, y por encima 1.545, nos iremos a los 1.580, y por encima son 1.580, pues vamos a empezar a ver una tensión 1.640, y de 1.640, 1.700. Ese sería el movimiento. No obstante, como perdamos la zona de los 1.440, 1.445 dólares, pues vamos a ver caídas importantes, ¿no? Y de hecho, yo un escenario que tengo ahora mismo en mente es una vuelta a los 1.300, si perdemos esa zona de los 1.440, 1.445 dólares, ¿entendido? Vale, muy bien. A mí, ya he puesto lo que me gustaría, ya que aquí hemos fallado con la bandera, sí que acertamos con el doble suelo, hemos tenido una buena y otra, pues de momento mala, no queda anulado, ¿eh? La bandera, ¿eh? La bandera no queda anulada, ¿no? Todavía. Pero para mí ya está bastante tocado, sinceramente. Pero por debajo de esa zona de 1.445, 1.440, la bandera ya no tiene nada que hacer aquí, ya se acabó la fiesta, ¿no? Se acaba la fiesta. Mientras tanto, podría seguir ascendiendo hasta 2.800, pero bueno. El que tenemos más cerca de que se pueda cumplir, pues sería precisamente el doble suelo. Me gustaría ahí, a ver si llega a esos 1.423,9, es decir, 1.424 dólares, se alcanza el objetivo teórico y estupendo. Luego, si quiere darse la vuelta, podría hacer una visita en intradía, se alcanza y después tiras para arriba e irse a los 1.800, sería genial. Y así matamos 2 pájaros de un tiro. Alcanzamos el objetivo teórico por un doble techo, en gráfico diario, y luego nos iríamos hacia arriba buscando el objetivo teórico de una bandera en gráfico de semana. Bueno, es pedir mucho, pero por pedir que no quiere, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a dejar ahora mismo al futuro continuo del oro y nos vamos al futuro continuo del petróleo Bren. Bien, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, el bienes terminó, los 27,21 dólares, increíble, 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 increíble. Nos tenemos que ir, niveles de 2016, incluso se ha perforado, ¿eh? Se ha perforado esa zona, se ha perforado, increíble, increíble. Madre mía, si es que fijaros, la referencia que tengo del futuro continuo me llega hasta el último trimestre de 2008. Por eso, estamos también de capa caída. Bueno, ahora mismo los más pesimistas dicen que, lo habréis escuchado, y sobre todo si me seguís en vía Twitter, pues estaréis informados de que algunos analistas, los más pesimistas, piensan que podría llegar a los 0 dólares el barril, incluso podría caer por debajo, es decir, entrar en tipos negativos, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Por especular, por especular que no quede. Podemos fantasear con los escenarios más catastróficos, con los escenarios más optimistas del mundo. Por supuesto, por supuesto. Insisto, somos libres de soñar lo que queramos, pero ahora mismo pensar en esa cifra me resulta, pues no sé, complicado, muy complicado, muy complicado. De hecho, estoy pensando hacer un vídeo en exclusivo sobre el petróleo. No sé si lo haré. Desde luego ya tengo un bastante material, incluso material basándonos en análisis fundamental sobre el tema. Podría haberlo hecho en este vídeo y haber comentado algo, pincelada, pero me lo reservo porque no sé si en los próximos días decidiré hacer un vídeo. Un vídeo exclusivamente para hablar del petróleo. Yo creo que puede ser genial, pero de hecho ya tengo varios folios aquí de este tipo de información muy interesante, pero no lo sé, no lo sé, sinceramente. No lo sé si lo haré. Tengo el sueño, sueño con hacerlo, pero no lo sé si lo voy a hacer. Pero desde luego os puedo decir que la idea ahora mismo sería, vamos a ver, que sí que en principio os aguanta 25. 25 dólares es un precio que Arabia Saudí va a intentar aferrarse con uñas y dientes, como ya comenté la semana pasada. 20 podría ser un punto de no retorno por debajo de los 20 dólares. Un punto de no retorno por debajo de los 20. Si esto cae a los 20, nuestras peores pesadillas podrían hacerse realidad. Y desgraciadamente con el coronavirus no vamos a poder aprovecharnos, porque no vamos a poder coger nuestro auto, nuestro automóvil, ¿verdad? Qué faena, qué faena nos están haciendo, ¿eh? Claro que luego, lo que pasa, que vemos grandes caídas en el mercado del petróleo, pero luego cuando vamos a llenar el tanque de combustible, pues es chiquillo. Hay que ver lo poquito que baja, ¿eh? Hay que ver lo poquito que baja el precio, madre mía, del litro. Bueno, pues en principio, ahora mismo... Es que yo aquí no puedo aconsejar posicionarse largo ahora mismo. Es como tirar una moneda al aire. Que os puedo decir, bueno, voy a intentar aguantar 25. Pues bueno, puedes aguantar. Yo sí que creo que por debajo de 20, la cosa se puede poner muy complicada, muy complicada. Y evidentemente, pues esto puede ser un auténtico desastre para el sector de la fracturación hidráulica. Que como bien sabéis, pues está en plena apoge en Estados Unidos. Y que esto puede acarrear la quiebra de muchísimas compañías en dicho país anglosajón. De muchísimas. De hecho, hay un malestar por parte de Donald Trump con Vladimir Putin. Porque puede hacer quebrar todo el sector de fracturación hidráulica. Sí, sí. Y esto no son especulaciones. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Así que ahí lo dejo. Pero bueno, en principio ya os digo. Es que aquí ahora mismo puede continuar 20 dólares. Yo creo que 20 dólares es un punto de no retorno, ¿eh? Un punto de no retorno. Y aquí ya lo que estamos viendo por debajo de esos 30 dólares es una guerra de desgaste entre Arabia Saudí y Rusia. Estados Unidos está fuera. Está fuera de juego. Insisto. El sector de la fracturación hidráulica está prácticamente quebrado. Se viene una bola de nieve que no os quiero ni contar. Paradiso Sector. Se viene una bola de nieve que no os quiero ni contar. De hecho, todos los que conocéis el franqui sabéis que ahora mismo están perdiendo muchísimo dinero. Sabéis que realmente no es rentable. No lo ha sido nunca. Más allá de que haya habido unos días, una semana. No es rentable. Esto es precio. Como no lo suman una vuelta en V como hemos visto anteriormente en el dólar yen o como hemos visto en el futuro continuo del dólar estadounidense. Literalmente va a ser un tsunami. Va a ser un tsunami. Va a ser un tsunami lo que vamos a ver. Tsunami bajista en Estados Unidos. Bien. Ahora vamos a ver ya, eso sí, nuestros índices bursátiles. Tenemos aquí el gráfico semanal del Dow Jones Industrial. También más conocido como Dow Jones 30. El viernes cerró con una depreciación de un 4,55%. Están los 19.173 puntos. Estamos viendo la caída ya. Esto se dirige, como estamos viendo, directamente hacia la antigua zona de resistencia del rango lateral que estuvo inmerso durante bastante tiempo, entre los 15.355 y 18.140. Ese rango lateral es el cual, pues ahora vamos a ver esa visita para rondear. Estaremos hablando de 18.000 puntos. De hecho, aquí quizás sea la primera zona importante donde se pueda quizás intentar algo, intentar algún tipo de rebote. Estaremos llegando al 50% de retroceso de Fibonacci. Lo tenemos en los 18.045. Estamos hablando que la resistencia son los 18.140. Para donde estamos hablando de una cifra de 18.000 puntos. Esta zona es la que tiene que aguantar. Porque si empezamos a ver caídas por debajo de 18.000, pues nos esperan por debajo los 15.355 puntos y donde tenemos ya en el 61.8% los 15.311. Por debajo de esos 15.300, ahí sí que se abre la caja de Pandora. Ahí sí que se abre la caja de Pandora. Ahí sí que se abre la caja de Pandora. Ahí nuestras peores pesadillas podrían hacerse realidad. Podrían hacerse realidad. Por lo tanto, estamos ya llegando a niveles en los cuales debería de producirse algún tipo de giro. De hecho, si me permitís, lo voy a poner en gráfico mensual. Así lo veis mucho mejor. Más claro que el semanal. Mirad, veis en gráfico semanal. Ya estamos ahí acercándonos a esa zona importante. De los 18.000. Mucho cuidadito. Si aquí lo perdemos, luce naranja. Cuidado. Como perdamos el soporte, ese rango lateral. Debajo de 15.300. Rojo. Luz roja. Luz roja. Luz roja. Pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos ahora mismo. Estamos en el 50%. Suele ser un buen nivel. Donde se podría buscar algún tipo de rebote. De hecho, seguramente, seguidores de patrones armónicos, seguidores de Fibonacci, aquí intentarán posicionarse largos si ven algún tipo de movimiento. Un tipo de movimiento, alguna vela semanal, algún martillo que se pueda formar en dicha zona. Como una pauta semanal sería la primera. Es una vela. Quizás se aguante esa zona de 18.000. Una envolvente alcista sería alucinante. Si encima utilizamos algún indicador u oscilador que nos muestra una divergencia mucho mejor. Puede ser una primera señal interesante de ese rebote que el mercado está desesperado buscando pero que no llega. No llega rebote. Rebote llegará. Y de hecho, va a ser un rebote violento. Eso que nos quepa duda. Todo lo que cae muy en vertical luego sube muy en sentido de control a igual velocidad. Por eso se piensa en ese escenario de una vuelta nube. Si la caída hubiera sido de forma torpe o escalonada esa vuelta nube sería ridículo. La vuelta nube necesita de una fase bajista como la que estamos viendo ahora mismo. Una que ella como Dios manda. Importante. De hecho, esto no es más que una simple corrección. Es decir, yo industrial. Esto es una simple corrección. Esto no tiene nada que ver con lo que vemos en otros índices europeos. No tiene nada que ver. Es una simple corrección. Nada que ver. Nada, insisto. Aquí hablamos de corrección. Aquí podríamos intentar cuando llegue el momento a ver si se forma si se expone esa zona 18 o como digamos como límite de esa zona que dice 1.300 en todo caso. Porque por debajo sí que se nos abre la caja de Pandora. abre la caja de Pandora. Vamos a ver un gráfico diario. En el gráfico diario estamos viendo las tres últimas velas del miércoles y viernes. El viernes en vez de hoy van a meter miedo a los bajistas los 19.000 puntos. Si esto 19.000 caen ya está claro lo que van a buscar. Vuelvo a mi gráfico semanal y ya tengo claro que van a buscar esa zona de los 18.140 a los 18.000 para redondear. Esa es la zona importante. Si caen los 18 ya sabemos que el siguiente paso 15.355 15.300 esa zona. Por debajo de 15.300 se abre la caja de Pandora. Insisto. Así que vamos a ver esto si el lunes fuera capaz de aguantar pero como el lunes caiga o el lunes empezamos y con hueco de ruptura bajista bueno la pista la vamos a tener muy clara. Asia primer foco que hay que controlar después Europa después Europa y después tenemos Estados Unidos si no tenemos una noticia macro a no ser que nos sorprenda algún notición inesperado ¿no? En principio no hay noticia macro que pueda provocar un giro al menos en Estados Unidos provocar un giro al alza hay que estar muy atentos pero 19.000 de hecho aquí no puedo recomendar no puedo recomendar para nada estar estar posicionado a largo ahora mismo ¿no? Hace su segundo impulso bajista Fibonacci y estamos ahí en los 19.000 vamos a ver lo único lo único que se puede aferrar a alguien que quiera operar contra tendencia una velita así como un martillo es un paraguartista porque las connotaciones son igual que la de un martillo se aguanta pero es que estáis operando ahora mismo no sé es como tirar una moneda al aire si sale cara abro largo y si sale cruz me pongo corto ni más ni menos no hay más entonces ahora mismo yo necesitaría ver algo más que simplemente una pausa momentánea a los 19.000 que se puso en entredicho en la jornada del viernes que vamos a ver pero insisto quizás como única rayo de esperanza para aquellos muy muy optimistas es que no pierdo 19.000 por debajo cataplan vamos a ver el stand up por 500 aquí lo tenemos en gráfico mensual porque eso es muy importante ya gráficos diarios ya no son una referencia una referencia importante más allá de que a lo mejor puedan indicarnos algún tipo de rebote lo que pasa es que claro lo hemos pasado de estar buscando techo a estar desesperadamente buscando suelo y cuando un día rebota da igual una acción cuando rebota un índice ya lo típico Diego ya se ha hecho suelo ¿por qué? porque un día ya ha rebotado por un solo día ya estamos de rebote joder con la gente hemos pasado de estamos buscando desesperadamente techo y ahora estamos desesperados buscando suelo de hecho incluso los que hablaban tanto de recesión el año pasado y años anteriores curiosamente todos están callados claro están callados porque están todos pillados ahora que es cuando tendrían que hablar de recesión están todos acojonados pero es porque están pillados es porque están pillados porque esto no se lo esperaba a nadie bueno no me lo esperaba ni yo pues ya he dicho en vídeos anteriores ni yo imaginaba una una corrección tan violenta claro que yo no soy tan listo como otra gente que por ahí en otros canales de youtube pero ahora están todos callados ya no hablan de recesión ahora que es cuando tenían que hablar de recesión todo el mundo callado es que nunca somos felices cuando tenemos una tendencia alcista queremos que acabe cuando estamos en una tendencia bajista soñamos con una tendencia alcista en fin que manera que manera que de abargarse la vida pero lo que me interesa es este gráfico mensual que vemos que es bien este error 434% abajo hasta 2.304 puntos es que ahora mismo la zona de soporte que tenemos es como estáis viendo ahora mismo esto parece que la quieren dirigir directamente a buscar esa zona antiguo resistencia de rango lateral como también habíamos visto en el Dow Jones Industrial ¿verdad? ¿veis este rango? tenemos ahí la zona de 2.118 2.120 puntos es la zona hacia la que muy probablemente podamos ver en las próximas jornadas una posible vuelta a esa zona que ahora ya no será resistencia sino soporte esto incluso tengo que actualizarlo ahí está más o menos vale pues esa es la zona esa es la zona que en principio podemos pensar que van a llevarla y perdemos esa zona de 2.120 pues mal asunto mal asunto podríamos ver quizás una parada en 1.800 pero yo creo que intentarían incluso conducirla a la zona de los 1.600 es decir intentando un poco buscar esa zona de los 1.550 donde hizo máximos la burbuja de los .com máximos la burbuja financiera y es donde es posible que en el escenario si vemos la pérdida ya de esos 2.120 puntos y si queremos para donde va por debajo de 2.000 puntos pues es muy probable que intenten conducirlo es un poco lo que habíamos visto en el DAS en gráfico mensual ¿verdad? que estaban llevando una zona muy importante con lo cual podría ser muy posible que puedan conducirla a esa zona de los 1.600 puntos como el peor de los escenarios bueno peor de los que podríamos plantear ahora mismo evidentemente por debajo de los 1.600 o 1.550 puntos como ahí no se detenga esa sangría pues está cantado que van a llevárselo a los mínimos 2.900 así de claro desgraciadamente desgraciadamente pero vamos a ir paso a paso ya sabéis que a mí pues esto de ponernos a enfocar objetivos muy pesimistas muy optimistas basándonos en creencias me resulta absurdo ahora mismo estamos pendientes de lo que hay vamos a ver todavía nos ha confirmado el cierre mensual bien podría aguantar por encima luego finalmente 2.400 aunque podría llegar tranquilamente lo que nos queda de mes llegar a esa zona 2.120 darse la vuelta y cerrar por encima 2.400 no lo creo que eso ocurra no lo creo sinceramente pero bueno de hecho creo que más bien podríamos dar por perdido los 2.400 y ahora va a depender todo de esa zona de los 2.120 20 puntos por debajo pues van 1.800 y para mí aunque yo insisto que para mí perder 2.120 hay muchas papeletas de que intenten un poco pues esa vuelta a esa zona de máximos que tuvimos 2.000 2.700 así que bueno zona de máximos y sería una especie de throwback o como mal llamado le llaman a algunos pullback pullback cuando se rompe un soporte es que en esta zona de soporte los 800 lo rompemos a la baja se da la vuelta vuelve a 800 y vuelve a caer ese movimiento de rebote hacia la 800 para volver a caer es un pullback cuando se rompe una resistencia throwback pero bueno aquí la gente pues utilizamos términos pues muchas veces es erróneo como lo de martillo muchas veces un martillo no es ni más ni menos un paraguartista simplemente que bueno aquí no es tan conocido en España y simplemente pues hablamos de martillo pero un martillo una cosa y un paraguartista otra las pautas son distintas aunque eso sí las connotaciones luego son exactamente iguales no hay diferencia bueno pues vamos a ver el gráfico diario pues como estamos viendo no son las flechitas que estábamos marcando ya podemos incluso marcar otra más ganar ya tenemos un nuevo mínimo si os dais cuenta la secuencia una flechita dos tres son bajistas luego tenemos estos son máximos relativos descendentes tenemos también esta flechita esta y esta que nos muestran mínimos relativos descendentes es decir seguimos en una tendencia bajista es que ese gráfico diario seguimos en una tendencia bajista gráfico semanal simplemente estamos hablando de corrección no tenemos todavía formación de máximos relativos y mínimos relativos descendentes pero sí que la tendencia es claramente bajista en el corto plazo esto no hay nada que discutir de hecho aquí estamos viendo justamente zona de soporte donde ahí tenemos esa pauta de paraguas alcista martillo si queréis como tenemos una vela de onda alta aquí pero viernes pues se pone en duda se pone en duda ahí ya la situación con lo cual mucho cuidado porque podríamos ver pues caídas vuelvo al gráfico mensual insisto para mí esto yo en principio creo que van a dirigirlo a buscar esa zona de apoyo es la zona realmente de apoyo que tiene ahora mismo que son los 2.120 puntos que es la zona de soporte más importante que tenemos más importante pero eso no significa que puedan romperla con una facilidad pasmosa pero ahora mismo nuestra referencia ahora mismo es lo único en lo que nos podemos agarrar ahora mismo esto es lo único que nos podemos agarrar bien dejamos el stand-up y nos vamos al Nasdaq 100 bueno pues en Nasdaq 100 tenemos a la izquierda el gráfico diario y a la derecha el gráfico mensual como veis en gráfico mensual la vela del mes de marzo se ha frenado en esa zona todavía de los 6.965 puntos se respeta esa zona de soporte como lo perdamos pues podemos ver caídas que nos vayan a conducir hasta la siguiente zona de soporte los 6.000 puntos así que de momento es escenario complicado sí que en principio se aguanta el soporte de los 6.940 puntos pero como perdamos los 6.940 la jornada del lunes pues hay que prepararse hay que prepararse porque es muy probable que existo que esto podamos ver algún tipo de visita a esa zona de los 6.000 puntos con lo cual no obstante haría falta el cierre mensual por debajo de 6.965 para confirmar su ruptura y por tanto ya pensar que aquí hay que mantener la posición corta buscando un premio mayor en principio como son los 6.000 puntos no obstante si esto en principio como rayo de esperanza para algunos se aguanta sobre esa zona los mínimos de esta semana es decir respeta un poco los 6.800 puntos pues tenemos la zona de resistencia que esta semana han vuelto a atacarlo pero sin conseguir fijaros que como estamos viendo en este gráfico diario pues se atacó el martes se atacó el jueves se atacó también el viernes lo cual se está moviendo en principio podríamos incluso hablar de un rango lateral si me permites un poco pues podríamos hablar un 6.800 por arriba 7.400 para redondear para redondear ese sería el movimiento pero si ponemos 6.800 aquí ya no hay nada que decir y vamos a seguir viendo esa corrección porque como ya os dibujé aquí en estas dos líneas que diagonales que estamos viendo descendente lo único que se está indicando son de su impulso bajista la tendencia es bajista clarísimamente tenemos una secuencia de máximo relativo descendente y mínimo relativo descendente por tanto es absurdo el corto plazo está totalmente dominado por lo bajista hoy por hoy y estamos viendo la sacudida no obstante en el enado a 100 lo que estamos viendo es una corrección la tendencia primaria la de largo plazo es clarísimamente alcista como lo es en el stand and pull como lo es en el Dow Jones ahí no hay nada que discutir solo estamos hablando de correcciones la sangría que estamos viendo en Europa Europa no tiene nada que ver y fijaros que aquí no estamos jugando con trampa ya que a excepción del DAS el resto de índices que podamos estar viendo son índices que no están ajustados y viendo como los que estamos viendo aquí que luego hay mucho follón que se ha ajustado o no ha ajustado el ajustado yo digo que es para los Mickey Mickey para los frikis entre los que me puedo encontrar yo un poco para buscar ideas ideas pero pensar que es el santoriar un índice ajustado dividendos un índice total retard me parece una auténtica imbecilidad porque esto es algo que incluso se ha puesto muy de moda muy recientemente es decir la pregunta es por qué nadie hablaba de índices total retard hace simplemente 5 10 15 20 30 años no digo ya 50 de hecho no hay ningún libro de análisis técnico de las auténticas biblias del análisis técnico que nos presenten los índices ajustados a dividendo esto es una frikada que ha surgido últimamente y bueno pues parece que hemos descubierto pues el santo grial del análisis técnico operando con índices y es una auténtica mamarrachada porque luego la realidad la realidad es que cuando nosotros operamos en el mercado pues el que está con CFD sobre índice está viendo una realidad muy distinta del que está operando con opción o está operando por ejemplo con futuros ni más ni menos y si luego eso lo ponemos lo comparamos con otros brokers nos daremos cuenta que alguien compare con CFD en índices con el broker X lo compara con el Y veremos que hay diferencia a lo mejor no son muy abultadas pero hay diferencia eso es algo que voy a tener muy en cuenta con lo cual estamos viendo realidad muchas veces contradictorias eso es como el IBEX 35 bueno cuando lo cogemos con un total retard un ajustado divino hay que tener mucho cuidado cogemos ajustado a dividendo pero ajustado a dividendo estamos cogiendo de bruto ¿por qué no cogemos también el neto? podríamos jugar con los total retard tenemos diferente índice ajustados a dividendo y cada uno con sus particularidades ¿cuál es el bueno de ellos? pues que claro alguno ha descubierto que de casualidad en su plataforma que tiene un índice de total retard pero ojo es que total retard del IBEX te puedes encontrar 5 o 6 versiones distintas ¿cuál de ellas es la que deberíamos que coger? y de hecho podríamos hacer lo mismo con otros índices ¿cuál es el bueno? pero vuelvo a retomar ¿por qué los grandes maestros de análisis técnico no utilizaban esos índices? ahora resulta que hay que ganar si se gana dinero utilizando ese índice y antes ¿qué significaba que no ganaba? porque si no lo utilizaba significa que no podrían ganar porque estaban viendo una realidad que no lo era tal hasta ahí podemos llegar y puedo estar en cierta medida de acuerdo pero también el tema de los dividendos es muy engañoso el tema de los split contra split ampliaciones todo eso es muy engañoso ¿dónde está la realidad? ¿dónde está la realidad? esa barrera es un tema que daría para hablar días, días y semana, semana y quizás meses y seguramente nos llegaremos a ponernos de acuerdo bueno pues en principio pues aquí la única esperanza ahora mismo si que se respeta les digo mensual pero falta el cierre aguanta el soporte el problema es que en cierre mensual caiga si cae pues ya sabemos que en siguiente parada pues tendríamos como referencia los en mil puntos ¿no? con lo cual y la única esperanza el único rayito de esperanza pues insisto que aguante ese 800 por debajo de ese 800 pues ya sabéis lo que va a significar vamos a ver con esa continuidad descendente finalmente seguramente vamos a ver ese cierre mensual por debajo es en 1965 y entonces pues nos quedará pues presignarnos si estamos alcista y si estamos bajista pues no habrá tocado la primitiva porque la lotería porque vamos ahí a buscar los en mil puntos vamos a ver hoy por hoy insisto ahora mismo hay que estar corto pensar en largo es buscar puntos donde es estar fuera esperando que corrija lo que tenga que corregir y ya aprovecharé yo el punto donde realmente vea yo una señal de posible giro pero hoy por hoy no tenemos ninguna señal de giro como estáis viendo más allá de que queramos echar una moneda al aire y digamos que sí bueno tenemos aquí el Nikkei 225 gráfico semanal bueno pues aquí vemos perfectamente ese rango lateral ruptura como ya tuvimos la semana pasada se trazó su objetivo teórico son los 15.211 puntos bueno pues aquí la cosa pues va bastante bien ha roto una zona muy importante de soporte como son las zonas 17.260 17.625 puntos y en principio si no surge un milagro pues debería continuar esos descensos aunque podría producirse de hecho algún tipo de pulva no ya intentar esa zona 17.260 17.626 sino inclusive lo más importante y que suele ser habitual normalmente ocurre alrededor del 55% de ocasiones que es una vuelta al antiguo soporte de rango lateral es decir los 19.248 19.250 para redondear es decir se de la vuelta tanto a esa zona de soporte y abajo es una segunda oportunidad para abrir posiciones cortas pero ojo que en los libros de texto en los cursos nos venden que el pullback llega justamente a la zona de soporte habrá resistencia y abajo no de hecho podría incluso penetrarlo puede penetrar el antiguo soporte irse perfectamente 21.000 puntos y luego ya definitivamente caer nunca 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 subestimeis esas posibilidades que lo que estéis viendo en los cursos en los libros son gráficos rebuscados siempre siempre gráficos rebuscados no tienen nada que ver con la realidad a veces me habéis escuchado hablar muchas veces de gráficos gráficos de libro porque claro son gráficos que no se ven no son habituales claro esos gráficos da encanto cuando los ves son preciosos de hecho este rango lateral es precioso en el Nikkei 225 no le falta más que confirme ese objetivo y oye si encima hacer pulva esa zona 19.250 vamos a suponer que incluso se aguanta no penetra más arriba y se da la vuelta y vuelva que hay que hacer el objetivo será para enmarcarlo en cualquier curso cualquier conferencia que demos sobre análisis técnico o webinar sería un ejemplo perfecto de hecho incluso yo me lo planteo para un vídeo que estoy preparando material para hablar de patrones de cambio de tendencia de arcista bajista bueno vamos a ver el fusición británico bueno pues el fusición británico aquí tendríamos otro perfecto de libro aquí aquí tenemos toda esta basura que tenemos de línea yo siempre os digo que yo no necesito más que una línea de resistencia a otro soporte muchas veces las marco para que vosotros vayáis viendo los niveles clave pero realmente pues cuando ya está uno ya habituado a ver tanto gráfico pues sobra toda esta gilipollace de tantas líneas pero bueno las tratamos para que tengáis vosotros pues claro pues niveles niveles que hay que tener en cuenta pero de hecho pues teníamos un movimiento lateral muy bonito como podéis apreciar la línea gruesa azul la línea gruesa roja es la resistencia la azul es la de soporte objetivo 5.565 se alcanzó durante la semana pasada y esta semana pues mirad donde haya parado al cerrar los 5.190 la jornada del viernes y se ha ido a una zona de soporte que me tengo que ir al pasado ¿sí? me tengo que ir al pasado y aquí vemos donde se formó ni más ni menos que un doble suelo de continuación sí, existen los dobles suelos de continuación por supuesto igual que existen los hombros cabeza a hombro hombro cabeza a hombro invertido de continuación por supuesto lo que pasa que bueno la gente en este mundillo pues no se complica la vida y no lo vende pues de la forma más sencilla la más habitual pero que evidentemente también esos patrones de artistas pueden aparecer imitar una tendencia hay que tenerlo en cuenta bueno pues tenemos esa zona a ver que no lo veo muy bien me parece que son los 4.800 4.900 que es la zona de soporte como estáis apreciando ahí donde se forma ese suelo ese doble mínimo y es donde hay a buscarlo bueno pues en principio muy bien reacción a la arza tuvimos el viernes una precisión 0.76% hay que cogerlo un poco con pinza porque hay que tener en cuenta que el viernes hubo incidimiento de opciones y futuras operaciones e índices vamos a ver importante que aguante esa zona de los 4.800 4.900 porque perder esa zona pues es muy probable que intenten llevarlo hacia la zona de los 3.500 es decir una vuelta a 2.900 3.500 si perdemos la zona de los 4.800 cuidadito cuidadito vamos a ver lo que ocurre podríamos esperar quizás algún tipo de oposición los 4.000 pero tendríamos que quizás como escenario más negativo los 3.500 así que vamos a ver si aguanta esos 4.800 4.900 resistencia más cercana en principio pues estaríamos hablando de los 5.500 por ejemplo 5.500 no iríamos a los a ver que lo vea bien Diego 5.570 puntos serían los 2 zona de resistencia más importante ahora mismo para en caso de que tengamos un rebote pues tenerlo en cuenta por encima teníamos luego los 6.000 puntos y luego pues obviamente podríamos ir a la zona 6.680 pero yo creo que con controlado ahora mismo los 5.500 y los 5.700 bien no creo que vaya a dar a más que vaya a llegar a 6.000 puntos antes de que hagamos el próximo vídeo la próxima semana ya iríamos viendo pero todo va a depender insisto ahora mismo que aguante esa zona 4.800 si no nos vamos para los 4.000 como paso previo antes de llegar a los mínimos 2.900 vamos a terminar ya con el dash 30 gráfico diario bueno esto da miedo es que coger el gráfico diario fijaros la caída en vertical impresionante se ha ido a los mínimos de 2014 mínimos y esto si que es un gráfico ajusta de vivienda aquí fijaros fijaros el leñazo es que se ha ido a los mínimos de 2014 estamos hablando de un gráfico ajusta de vivienda fijaros el volumen fijaros el volumen el volumen es impresionante en la caída el volumen es impresionante en la caída es increíble eso que las tendencias bajistas no necesitan no necesitan un volumen fuerte sin volumen puede caer en una acción un índice las tendencias bajistas si que dicen que es aconsejable de hecho era lo recomendable a los libros antiguos los libros clásicos análisis técnico actualmente pues eso está cogido con pinzas porque se ha visto que se pueden producir tendencias alcistas no solamente de días sino semanas incluso meses que se han producido sin volumen sin volumen con lo cual pues hoy día está cuestionado si el volumen es también importante en una tendencia alcista pero cuando aparece incluso en una tendencia bajista aparece una corrección el volumen es importantísimo como podéis apreciar eso da miedo bueno de momento vemos que se ha parado en esa zona de 8360 hemos tenido rebote rebote veis aquí como aguanta el lunes esa zona 8360 vemos constantemente martes miércoles jueves ya el jueves cierra en positivo cierre diario el viernes también cierra en positivo un 370% arriba y ahora tenemos la resistencia de los 9340 aquí que podríamos hacer bueno pues mientras aguante en cierre diario por encima de 8360 mantengo posición larga en principio pero yo ahora mismo no estoy viendo nada esto puede ser fijaros que realmente a ver perdonad a ver es que esto aquí es que lo estoy viendo esto es un movimiento una pausa una pausa vamos a ver si es un suelo si es un suelo dependerá de no perder 8360 por debajo de 8360 puntos pues es un mal asunto esto del chiringuito se nos viene abajo ¿no? que estamos ante un suelo vale estupendo y está formando la posibilidad de un rebote bueno pues lo más cercano que tiene son los 9340 por encima 9340 iríamos a la resistencia y en 1260 por encima tenemos 11.050 esas son las 3 resistencias que tenemos para los próximos días en caso de que se pueda producir un rebote caso es esto esto podría seguir prolongándose la próxima semana en ese rango lateral que sería en principio una pausa no podemos hablar de suelo de suelo no podemos hablar esto puede ser una pausa solo hablaremos cuando veamos un movimiento que rompe a la alza mientras eso no ocurra aquí que suelo y que leche en vinagre una pausa ya por una corrección está aquí se está organizando la fuerza y vamos a ver lo que ocurre esto es un teje maneje yo ya he hecho lo que tenía que hacer les hago posiciones que otro ocupe en mi lugar y aquí está habiendo un intercambio de cromo aquí hay un intercambio de cromo ahora mismo así que vamos a ver porque si perdemos los 8360 pues nos vamos en principio pues como zona de soporte importante a los 7450 puntos 7450 puntos he entendido así que a vigilar insisto eso es mínimo vuelvo gráfico lo veamos bien muy controlando este nivel como perdamos esa zona de los 8360 si queremos parar a rondear y apurar más por debajo de 8200 ya está ya está hecha la faena ya está hecha la faena y aquí ya empezamos a descender hacia la zona de los 7450 y si esto cae pues podríamos ver caída todavía más importante buscando los 6350 pero esto ahora mismo me parece un disparate y vamos a ver en principio yo ese movimiento digo es una pausa no estoy seguro de nada hasta que veamos si se produce movimiento arriba o a la baja y si eso es intercambio de cromos y si ese intercambio de cromos al final pues se pone de acuerdo y empezamos a ver que se decanta la balanza a la alta pues tendremos rebote volveremos a atacar lo más cercano 9340 10260 y siguiente los 11000 puntos si perdemos insisto esa zona de soporte que nos encontramos ahora mismo pues vamos a directamente a buscar los 7450 puntos así que esto ha sido todo un abrazo muy fuerte de todos ya sabéis yo me quedo en casa y espero que vosotros también un abrazo y mayor pues espero que esto termine pronto y que al menos pues que no nos pase nada malo ¿verdad? no nos pase pues intentar aportar todo lo que podamos y intentar quedarnos en casa porque esto puede ser un desmadre si todos empezamos a salir no a respetar lo que se nos ha dicho sé que son medidas muy duras en las que ha adoptado el gobierno español pero es que es la única manera de que podamos salir de esta situación o si no pues esto va a ser va a ser peor que la peste la peste negra así que mucho cuidado venga un abrazo muy fuerte a todos nos vemos hasta pronto chao